Huachicoleros pugnan por plazas, dice Fallad. En Hidalgo, hay pugna entre grupos huachicoleros, reconoció el gobernador Omar Fallad Meneses, quien no descartó la posibilidad de que haya algún cártel del narcotráfico involucrado en asesinatos de los líderes del robo de hidrocarburo en la entidad. El mandatario estatal indicó que con base en información de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y de las Secretarías de Seguridad Pública del Estado y Federal, existen varios objetivos plenamente identificados por el hurto de combustible. Agregó que una hipótesis es que hay una pugna entre los grupos dedicados a este ilícito, lo que ha ocasionado que se maten entre ellos. Esa es la información que nosotros tenemos. No me gusta nunca especular, pero una de las hipótesis es esa, porque esa es la información. Estos grupos de ordeñadores están peleándose, digamos, la plaza, y entonces se han dado entre ellos. Mencionó durante una conferencia de prensa que ofreció ayer. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.